Saludos mi gente, te habla Vini Rivera Esta canción se llama Mamacita, versión acústica Junto a Christian Martin, Dirk Vinci y Daniel desde Costa Rica Con la guitarra y dice así El tiempo ha pasado, la vida de ahorita se va con el viento Ya no somos niños, te miro de cerca y mi mente se aloca Disculpa si te digo directamente todo lo que siento Y cuando te veo yo solo pienso como en besar tu boca Mamacita, te fuiste y te volviste más bonita Más sexy, más dura, más rica Cierro los ojos y solo veo tu carita Mamacita, te fuiste y te volviste más bonita Más sexy, más dura, más rica Cierro los ojos y solo veo tu carita Mamacita, disponible en toda esa plataforma digital Te lo dice Vini Rivera Mamacita, te fuiste y solo veo tu carita